Tras una persecución a bordo de una moto en buena fe, el cabo segundo Joel Vargas de la policía de grupo de operaciones motorizadas recibió un disparo a la altura de la tráquea, dejándolo malherido para luego ser trasladado hasta una casa de salud, pero no resistió y murió. Una vez más las filas de la policía nacional están de luto, su padre Olmes Vargas con gran dolor recuerda que era un hijo ejemplar que amaba a su familia, le encantaba hacer deporte y cada vez que salía de Franco los iba a visitar sin falta, una persona muy querida donde iba. Era un hijo que siempre no se preocupaba de nadie, siempre vivíamos tan lindos y me da mucha pena que él, por cumplir el deber con la patria, mi hijo tuvo que le pase este accidente tan grave que lo dispararon a mi hijo, entonces me ha dolido en el alma. Con gran dolor moradores de Las Mercedes que conocieron en vida a Joel Vargas acudieron al velorio entre lágrimas, Víctor Vega, amigo y tío político del cabo, mencionó que ser policía fue una de las metas cumplidas de su sobrino, al venir de una línea de servidores policiales, aún la noticia los tiene consternados. Joel fue una persona alegre, que le gustaba el deporte, una persona bien participativa con la gente de aquí de los recintos, a lo menos en Buena Fe le reconocieron que ha sido un chico bien generoso, educado. Su abuela Marina Vargas entre lágrimas manifestó que este lunes pasó sus últimos momentos junto a él, pues a menudo solía visitarla cada vez que estaba de vacaciones. Él era una persona muy trabajadora y respetuosa con todos, yo no sé qué más decirle, porque estoy dolorida, porque él pasó el día lunes conmigo, el mediodía. ¿La última vez que lo vio? Sí, cada que venía me iba a visitar. Este 20 de abril, a partir de las 12 del mediodía, se desarrollará la misa, para posteriormente ser enterrado en el cementerio de Las Mercedes. Gracias. 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 Gracias.